Hola, contestamos Cívica 6. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que tenemos contestados los libros de primaria. Para sexto tenemos matemáticas, español, historia, naturales y también contamos con geografía y cívica. En la página 104 de tu libro tenemos lo que son los desafíos de mi comunidad. La convivencia pacífica es fundamental para el desarrollo armonioso. Te pregunte a tu libro, ¿Cómo solucionar los desafíos que enfrentas tú y tu comunidad? Así es que de acuerdo a mi análisis, yo respondo que la mejor forma de enfrentar esos desafíos es conocer el problema en todos sus aspectos, hablar con los afectados y aquellos que quieren participar, encontrar soluciones y llevar a cabo soluciones para acabar con dicho problema. En el punto número 1 te dice que analicen la siguiente imagen y observe que en el centro está el desafío y lo rodean algunas causas del deterioro de la convivencia. Vamos a suponer que tu maestro sigue trabajando con los mismos desafíos que se estuvieron analizando en páginas anteriores. En este caso trabajaremos con el desafío de la violencia por dar un ejemplo. Tenemos que este desafío lo rodean la desigualdad social y económica, guerras, violencia, inseguridad, corrupción y adicciones. Todos estos aspectos pueden llegar a ser un problema que genere que este desafío se desborde. Aquí tenemos que la convivencia pacífica que viene siendo esta en nuestra comunidad, entidad, país y mundo es el tema que se está tratando. Número 2. Piensen en estrategias constructivas sencillas y echen mano de sus valores frente a las causas del deterioro de la convivencia. Así es que para determinar cuáles son los valores a utilizar yo usé los siguientes con respecto a este tipo de desafío. Recuerda que también esto puede aplicar en otros desafíos. Por ejemplo, para evitar la violencia se puede tener estos valores paciencia, comunicación y prudencia. Para la guerra, el respeto, comunicación y prudencia. Los valores para luchar con la desigualdad social y económica se pueden enfrentar la colaboración y el respeto. Para adicciones se pueden usar los valores de comunicación y prudencia. Para la corrupción se pueden usar los valores de respeto, comunicación y colaboración. Y para la inseguridad se pueden usar los valores de comunicación y prudencia. Recuerda que estos valores pueden cambiar y ser diferentes dependiendo de tu perspectiva o lo que comenten tus maestros. Número 3. Organicen cuatro equipos o bien si te lo dejan de tarea. Dice que vas a hacerlo ya sea en equipo. Cada equipo debe comentar o bien de manera individual, comentarlo con tus familiares, cómo atender esas causas con estrategias positivas y con la práctica de algún valor. Ya mencionamos los valores. Ahora vamos a mencionar cómo se puede atacar cada una de estas perspectivas. La violencia se puede atender teniendo relaciones sanas entre padres, hijos y amigos, no consumir sustancias nocivas como el alcohol, drogas, no fomentar el uso de armas, ver programas que no se muestren las violencias y convivir con amigos y familias de forma pacífica. La guerra se puede combatir con respeto entre naciones, evitar confrontaciones y dialogar entre los problemas que surgen entre naciones. La desigualdad social y económica se puede combatir. Este se puede evitar teniendo empatía, ayudando a todo aquel que necesite, compartiendo lo que tenemos. Las adicciones, este se puede atender con la comunicación de padres a hijos, así como convivencia entre familias y atender a los hijos, necesidades, sobre todo las necesidades emocionales. La corrupción se puede combatir y atender con evitar sobornar a autoridades, denunciando abusos por parte de autoridades y pues evitando esto de la corrupción. La inseguridad se puede evitar o combatir creando fuentes de trabajo para la sociedad, atendiendo a los jóvenes para que estudien. Aquí te dejo algunos ejemplos para que puedas determinar cómo se pueden atender estas y dar unas causas y puntos estratégicos para evitar estos puntos que te mencionan aquí. Número 4. Se dice que expongas al grupo 1 o más estrategias por aplicar y los valores adecuados para enfrentar el desafío, es decir, que van a exponer lo que hayan ustedes analizado. Los demás miembros de cada equipo pueden agregar sugerencias a lo expuesto o decir algunas conclusiones. Ejemplo, mi conclusión fue que todas estas consecuencias que evitan una sana convivencia y que causan problemas, conflictos, se pueden combatir usando valores que traigan paz, armonía como los que se analizaron. Capacidades en acción. Entender los daños de nuestra humanidad es Indaguemos sobre cada problemática, sus causas y sus consecuencias. Busquemos estrategias posibles para la transformación positiva del desafío. Practiquemos valores para atenuarlos o superarlos en nuestra vida. Te ves bien diferente sin maquillaje, le dicen al perrito. Pues obvio que creías que tenía los ojos con brillitos naturalmente y los labios morados, o sea, no, ignorante, dice el perrito. Tenemos aquí una serie de actividades. Vamos a empezar con el punto número uno. Se dice que consulten en su cuaderno de aprendizaje cómo hacer una gaceta escolar para hablar de los grandes desafíos que enfrenta su comunidad. Aquí te dejo los pasos que se deben de realizar de manera rápida para realizar una gaceta escolar. Se debe de determinar el título de la gaceta, seleccionar la tipografía, diseñar un logo de la gaceta, definir las portadas y contraportadas, a ver cuadro de textos para introducir lo que se va a hablar, para ilustrar con fotografías o dibujos y realizar lo mismo en las páginas anteriores. Porque recuerda que una gaceta escolar es como una especie como de pequeño periódico en donde se informa a un cierto tipo de público. Entonces, aquí en el libro te dice que esta gaceta la van a utilizar para hablar de grandes desafíos que enfrentan su comunidad como el daño al medio ambiente. Mira, aquí te dejo un ejemplo de la gaceta ambiental en donde se está hablando de manera más concreta, más específica de ese tema. O aquí tenemos la gaceta ecológica donde se tratan diversos temas de dicho lo que es el medio ambiente. También van a hablar en la gaceta sobre la pobreza, la desigualdad económica y social, la violencia, el racismo y el deterioro de la convivencia. Posiblemente esto lo hagan en equipos dependiendo de lo que digan sus maestros. Número 2. Cuando hayan realizado su gaceta, envíenla a una organización como las Naciones Unidas, la ONU o bien las autoridades que ustedes consideren adecuada en su escuela o en su comunidad de manera que conozcan los desafíos del entorno donde viven, las estrategias que ustedes proponen para atenderlos y pues que se realicen dichas mejoras para que vean también que ustedes están participando. Esto lo tendrán que poner de acuerdo con sus maestros, pero si te lo dejan solo de tarea, tal vez menciones qué lugar podrías mandar tu información como el caso de las Naciones Unidas. ¿Alguna vez te has dedicado o te han dedicado una canción? Pregunta el perrito y responden, sí, guay, feliz cumpleaños. Al menos, al menos esa canción se la han cantado, se la han dedicado el perrito y está muy, pero muy emocionado. En la humanidad, al visualizar los problemas como desafíos, abrimos el paso a posibles soluciones con nuestra participación. Un problema puede generar oposición y también confrontación, pero si se mira como un desafío, se convierte en un reto en el que imaginamos estrategias a fin de darle solución. Los valores nos orientan a actuar para que en un problema se transforme de manera positiva ante la guerra, la paz contra el racismo, se puede transformar en qué? En el respeto y este problema de la igualdad se puede transformar que haya igualdad frente, por ejemplo, cuando hay pobreza o cuando hay estos de que tú eres mayor, mejor que yo, porque soy hombre, etc. O la desigualdad social se puede cambiar por medio de la inclusión. Mesero, hay un bello en mi sopa, dice el perrito. Es su reflejo, joven, lo sé, soy hermoso. ¡Ah, qué creído el perrito, eh! Recuerda que si quieres encontrar fácilmente algún video de este canal, visita su página mexprimaria.com.mx. Estando en esta página principal, selecciona este botón lista de videos para que te aparezca esta pantalla. Selecciona el grado que estés cursando, ejemplo, sexto grado, y verás las materias disponibles como matemáticas, español, historia, naturales, geografía y cívica. Selecciona la que tú necesites, ejemplo, matemáticas. Y al seleccionar la materia que tú desees, te aparecerán los videos de dicha materia. Busca el número de página de esa materia, selecciona el video, te pones a ver dicho video. Podrás realizar entonces tus tareas, actividades o estudiar para el examen con ayuda de mexprimaria. Tenemos en la página 106 lo que es la evaluación. Las siguientes actividades te permitirán saber lo que has aprendido a lo largo del bloque número 2. En el punto número 1 te dice que imagina, y más vas a imaginar, que viajas a distintos países y en la convivencia te percatas de que hay distintos modos de vida. Te pregunta tu libro en cuál de las siguientes situaciones no se actúa con base a los valores de respeto e igualdad. Inciso A. En la familia de Shank Liu, las tareas domésticas se reparten entre todos sus miembros. B. En un museo, los vigilantes impidieron la entrada a un afrodescendiente. Pero qué racistas. C. La familia Gilmas acepta a todas las personas, aunque no compartan las mismas creencias tradicionales. Bien por ella. Y D. En el carnaval de San José, las personas disfrutan y comparten la música y los bailes y las risas. Nadie se fija de dónde son ni las diferencias de sus costumbres. La respuesta entonces es el inciso B, que andan de racistas impidiendo la entrada a un afrodescendiente. Número 2. En tu libreta de notas responde, porque tus tradiciones merecen el mismo respeto que los demás. De acuerdo a mi análisis es porque las tradiciones nos van a identificar como personas, región, país, cultura, religión. Es decir, no se identifican. Y también porque es un derecho que se tiene por el simple hecho de ser mexicano y vivir en México. Y además, como humanos, pues debemos de respetar las tradiciones de los demás. Número 3. En equipo comenten que le corresponde a la ciudadanía ser ante los siguientes desafíos que enfrenta la humanidad. Entonces, como sociedad, cómo se deben de enfrentar, aquí te lo dice, como ciudadanía, cómo se deben de hacer o enfrentar estos desafíos. Tenemos el racismo, violencia, pobreza, contaminación de los mares y calentamiento global. El racismo, para mi punto de vista, se debe enfrentar como sociedad, se debe de unir y enseñar a los niños en las escuelas y en las casas que el color de piel, el nivel económico, las religiones y otros aspectos se deben de respetar. Por el simple hecho de que es parte de nuestra libertad, como ser humano, el poder decidir en qué queremos creer, así como lo que queremos ser ante o entre otros aspectos que se deben de respetar y no meternos. El aspecto de la pobreza como sociedad se debe de enfrentar, concientizar a la sociedad, ayudar en lo posible y el gobierno debe de garantizar la creación de empleo, así como traer empresas de otros países para la creación de qué? De empleo, para generar trabajo, para que todos tengamos un ingreso económico y podamos obtener lo que se requiere y así evitaremos dicha pobreza. Si hay trabajo, no hay pobreza. En teoría, eso debería de ser como sociedad, así lo podemos enfrentar. La contaminación de los mares como sociedad se puede enfrentar al participar evitando tirar qué? Basura o líquidos contaminantes en los mares, ríos y lagos para evitar que las especies marinas mueran provocando contaminación. Ya sea como individuos o como empresas, no debemos de tirar eso en los mares, ríos o lagos. La siguiente es la violencia y como sociedad lo debemos de combatir, este fenómeno de violencia se puede evitar educando de manera correcta a los niños desde los hogares y también en las escuelas. Hay que fomentar un ambiente de paz y los programas de televisivos y los de internet deben de ser libres de violencia, sobre todo los que están dirigidos especialmente a menores de edad para evitar que se vuelvan personas violentas. Y el calentamiento global se debe enfrentar como sociedad, debemos de unirnos y evitar el uso de automóvil, utilizar mejor la bicicleta, patines o simplemente andar a pata, es decir, caminar, hay que caminar. También se debe evitar el uso de aparatos electrónicos, eléctricos, si es que no se requieren, si es que no lo necesitamos, no hay que tenerlos prendidos para evitar usar energía y evitando que se genere más de estas innecesariamente, pues hay que ayudar de esa manera. También hay que evitar lo que son los incendios o estar comprando objetos que no necesitamos, pues para no estar siendo consumistas. Como cuando la mascota es el saco de pruebas, aquí el joven dice, bueno, vamos a ver qué tanta nieve cayó, a ver, aventamos al perro y el pobre perro, pues es el saco de pruebas. Número 4. Te dice en tu libro que ahora vas a escribir en tu libreta de nota estas acciones que consideraron oportunas para enfrentar cada desafío. Preséntalas en el grupo. Si te lo dejan de tarea, aquí te dejo unas ideas. Desafíos, pero para la humanidad, el racismo se concluyó en mi salón, por ejemplo, que no se debe permitir en ninguna de sus expresiones este tipo de degradación para las personas. Todos somos iguales, no importando nuestro color de piel, nivel económico, religión, etc. Con respecto a la violencia, como sociedad se debe de trabajar para educar a los niños para que no crezcan con violencia y como adultos debemos evitar problemas que lleguen a la violencia. Hay que practicar el diálogo y buscar soluciones. Con respecto a la pobreza, el gobierno federal debe de distribuir los recursos para que les llegue a todos y no solo a unos cuantos. Como sociedad se debe compartir dentro de lo posible lo que se tiene para los que menos tienen. Para lo que es el calentamiento global, como sociedad se debe de evitar contaminar en sus tres aspectos, no tirando basuras en los ríos, lagos, mares, en el suelo, no tirar sustancias tóxicas ni medicamentos, y se debe limpiar lo que esté contaminado. Y con respecto a la contaminación de los mares, pues hay que evitar estar tirando desechos a los ríos, lagos, mares, para evitar que se mueran los pececitos, las ballenas, entre otros. Analicen el siguiente caso que sucede en una escuela, analicemos. Resulta que en la dirección un niño y una niña, aquí andan los niños, discuten con la directora. Andrés me gritó en el oído. Hizo que me doliera, dice esta niña. Contesta el joven, el niño. Es que Luisa siempre se para en el paso y le pido, por favor se quite, pero no me hace caso, por eso le hablé fuerte. Como cuando el borracho, el borracho es el perro de la familia, pero qué barbaridad, tan pequeñito y chistoso que se veía, resulta que es todo un borrachote. Inciso A, de acuerdo a lo que leímos, dice que supongan que ustedes son los protagonistas del conflicto, es decir, que ustedes son los niños que están discutiendo. Seleccionen los pasos más convenientes para restablecer la paz. Tenemos que para restablecer la paz hay que identificar el problema, saber lo que piensan ambas partes e identificar las emociones. También hay que comprender y dar interés al problema para solucionarlo, controlar las emociones para evitar que el conflicto crezca y buscar soluciones al problema, buscar el acuerdo ante la solución. Listo, ya hemos visto los pasos. Ahora vamos al inciso B. En su libreta de notas, ordenen los pasos seleccionados de acuerdo a lo que vimos con lo que aprendieron a lo largo del bloque. Acabamos de mencionarlos. Así es que, de acuerdo a mi análisis, a esto, esto yo lo coloqué de esta manera. Primero sería recobrar la calma, como primer punto. Después, hablar hasta entenderse. Mira, por acá está hablar hasta entenderse. Como siguiente paso, de acuerdo a lo que mencionan aquí, es escuchar al otro. Se anda por acá, escuchar al otro. Aquí está. Después considero que es turnarse, esto de que yo hablo primero, luego hablas tú, seguido de decir lo que uno quiere. Después de que cada quien ya estuvo comentando y se tornaron los pasos, el turno de hablar, seguiría. Hay que ser honesto cuando estamos hablando, porque si empezamos a decir mentiras, el problema nunca se va a terminar. El siguiente paso es pedir ayuda. Si es que no podemos conciliar, es decir, hay que pedir un mediador que venga. Pedir explicación de buen modo. Hay que hacer lo que es el trato. Y estos serían los pasos en los cuales yo así los acomodé. Recuérdate, tú puedes cambiarlos dependiendo de tu análisis. Aquí te dejo un ejemplo por si te sirve. Estos son los pasos que no utilicé. Estos elementos no los usé porque no aplican en el conflicto que analizamos. Número 6. Para evaluar el trabajo que hicieron con el cuaderno de aprendizaje, te dice que tracen en su libreta de notas un cuadro en el que respondan las siguientes preguntas y analicen los recursos. Van a analizar el juego cooperativo que previamente debieron haber hecho con respecto a lo que marca en el cuaderno de aprendizaje. A ver, van a analizar y evaluar el manifiesto, la campaña de conciencia social y la gaceta escolar. Aquí te dan un ejemplo de cómo lo puedes hacer. Un juego cooperativo, esto fue lo que realizaron, que aprendieron que cooperar, ayudar a otros y que te hace sentir bien, ¿verdad? En qué podemos mejorar. Aquí ponen como ejemplo que debemos estar atentos a lo que otros necesitan, ayudan, ayudar cuando lo podamos. Y cómo este aprendizaje nos servirá en la vida diaria, pues todos los días las personas y nosotros necesitamos algo, es bueno ser ayudados. Aquí analizando el manifiesto, yo puse que aprendimos, que se escribió esos pensamientos de tipo filosófico, dependiendo del tema que nos tocó, político, religioso, etc. Es decir, aprendimos a pensar de manera filosófica, en qué podemos mejorar, en estar atentos a las necesidades, la comunidad y en la escuela y manifestarlo. Cómo este aprendizaje nos servirá en la vida diaria, bueno, a existir de manera pacífica de algo que nos incomoda o que queremos dar a conocer a otros, lo podemos hacer por medio de un manifiesto. Analizando la campaña de conciencia social que hicimos en el grupo, que aprendimos a concientizar a la sociedad, comunidad o a los alumnos de un tema o un problema, y qué podemos mejorar, se puede mejorar la campaña para dar a conocer cómo, usando qué folletos, trípticos, etc. Tenemos que, cómo este aprendizaje nos servirá en la vida diaria, esto de hacer campaña de conciencia social, es para dar a conocer o tomar acciones de problemas que se pueden mejorar con ayuda de todos. Analizando la taceta escolar, que aprendimos a dar a conocer diversos temas, actividades a la comunidad estudiantil, en qué podemos mejorar, se pueden usar la tecnología para dar a conocer más rápidamente la información, usar redes sociales, cómo este aprendizaje nos servirá en la vida diaria, pues nos servirá estos temas, actividades que les interesa, para unos pueden ser de interés, para otros. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes dependiendo de lo que tú analices, como cuando la pelotota es la ganona, tira el pobre caballito, y pues tiene que aprender que con la pelota no se juega. Bien amigos, esto sería todo en este video, espero que te sirva la información, si es así, te invito a que la compartas con aquellos que la necesiten, como tus amigos, cuates, vecinos, el primo, el niño que se te queda viendo ahí en el salón, compártelo para que también pueda realizar sus tareas, y ya no se te quede viendo. También te invito a que te suscribas al canal, te invito a que me regales ese like, y que le des clic en la campanita de las notificaciones, y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.